Hola, buenas a todas. Me presento, mi nombre es Carla Barrio. Y bueno, pues antes de comenzar quería agradecer a la organización del Congreso por este esfuerzo extra que se ha realizado para poder generar un espacio así de conocimiento y difusión de nuestros trabajos, a pesar de que estamos en épocas de pandemia, que siempre se agradece. Y bueno, especialmente a Bárbara y a Rocío, a la que no tengo el placer de conocer en persona, por organizar este panel sobre investigación feminista con perspectiva de género. Hoy vengo a hablaros, como veremos ahora, que me voy a quedar un poquito más chiquitita para hacer esto menos impersonal, de la mano de mi compañera María José Rubio Martín sobre violencias sexuales y de género online. Concretamente nos vamos a centrar en el ámbito de la misoginia online. Y bueno, respecto a ese trabajo, deciros que lo hemos desarrollado y se está desarrollando dentro del proyecto SIGREPUNI y civilizar y dimensionar las violencias sexuales y de género en las universidades. Pero hoy queremos daros una perspectiva un poquito más amplia de cómo planteamos realizar esta aproximación a las violencias sexuales y de género desde una perspectiva feminista y tecno-social. Vale. Me quedo por aquí y comenzamos. Bueno, pues comenzamos entonces. Bien, si bien entendemos las violencias sexuales y de género online como una nueva pandemia social, no es esa palabra que nos está siendo tan conocida a todas este año, durante este año, y entendemos estas violencias sexuales y de género desde una perspectiva amplia, en la cual entendemos que afectan a las mujeres, pero también a todas las identidades disidentes y lo que podríamos decir como sujetos no normativos, de todas las edades, culturas y iglesias sociales, sí que es verdad que lo que os venimos a presentar hoy, de cara a acotar un poco el fenómeno y la complejidad del fenómeno, y sobre todo por cómo nos estamos planteando en vez de esta investigación, nos vamos a centrar en la misoginia online. Pero estas premisas y este marco que venimos a presentar, sobre todo analítico y conceptual, se puede aplicar también a procesos de transfobia online, antifeminismo, homofobia, etc. Dentro de este ámbito, os presentamos una definición de misoginia online, en este caso la de Jean y Siap Pera, en la que se dice que se define como misoginia online todos aquellos actos de odio contra las mujeres que se cometen, instigan o agravan en parte totalmente a través de diferentes entornos digitales, cualquier tipo de plataforma, por ejemplo, un foro, un social media, etc. Y es cuando se ejerce cualquier tipo de daño directo o indirecto, ya sea psicológico, profesional, reputación o no físico, en este caso hacia las mujeres por el hecho de serlo. En este sentido, queríamos presentar dos premisas fundamentales que entendemos para abordar la misoginia online. Por un lado, tenemos que explicar que las entendemos como una, todas las violencias escolares y de género, las entendemos como una forma de violencia estructural y con una base cultural que tienen que ver siempre con las relaciones de poder, sobre todo con la relación, la adribución de estos roles y estas jerarquías, que generan lógica de subordinación y discriminación. Entonces, por ejemplo, en este caso podríamos entender como una de las formas de violencia sexual y de género que todas conocemos, como la cultura de la violación. que hace ese ejemplo de esa violencia simbólica y de esa violencia física. ¿Qué ocurre? Que cuando nos adentramos dentro de los espacios digitales, vemos una expansión y una amplificación de este tipo de formas de violencias, ¿vale? y que generan unas nuevas culturas de la violación. ¿Por qué? ¿Por qué nuevas, no? ¿Por qué las tenemos que entender como nuevas? Y de aquí la importancia de lo que venimos a presentar hoy. Es porque cuando entramos dentro de las plataformas y de los espacios digitales, no estamos dejando a un lado un ámbito físico y entrando en un ámbito virtual, sino que lo que defendemos es que se genera un nuevo espacio híbrido, ¿vale? En el que se generan nuevas culturas con base digital que amplían, o sea, en las que vamos a ver ciertos reflejos, obviamente, del ámbito físico, por eso de ahí esa hibridación, pero también vamos a ver no solamente unas amplificaciones, sino la creación de nuevas prácticas que atañen a estas nuevas culturas de las relaciones que, por ejemplo, a lo mejor no encontramos en el ámbito físico, que son prácticas vernáculas que surgen dentro de estos espacios, ¿vale? Como veníamos diciendo, dentro de este espacio híbrido podemos analizar dos formas, en las que las violencias sexuales y de género se otorman tangibles, ¿vale? Por un lado, y es una de las más analizadas hasta la fecha, sería análisis de contenido de las violencias sexuales y de género, ahora veremos un ejemplo, que sería en el lugar dentro de estos estornos digitales, ver qué discursos o qué prácticas violentas tienen lugar, y el otro, que es el que venimos a presentar aquí, que luego profundizaremos en él, desde esa perspectiva tecnosocial, consiste en centrarnos en cómo el diseño y las funcionalidades de estos espacios, en tanto que instituciones digitales movilizan nuevas formas y nuevas culturas digitales que movilizan violencias sexuales y de género. Dentro del primer ámbito de análisis tendríamos plataformas como 4chan, perdonadme, no sé qué le pasa a la grabación, vale, creo que ya estaría arreglado el problema técnico. Serían estos dos grandes núcleos para la investigación, el primero sería la manosfera, vale, en la que encontraríamos canales como Reddit, 4chan, YouTube, 4coches, que más o menos todas conocemos un poquito, en el que se movilizan muchos discursos de odio y violencia sexuales hacia las mujeres, también discursos antifeministas, gordófobos, etc. Pero luego también tendremos una cara más mainstream del fenómeno, de hecho ahora veremos un ejemplo que pone en relación dos plataformas, como serían Tinder e Instagram, y también esas violencias sexuales y de género que se movilizan dentro de esas plataformas. Este ejemplo que os decía, por ejemplo, se puede ver a través de la plataforma Instagram, con la cuenta By Felipe, en el cual se genera un movimiento activista de mujeres que han estado dentro de la red social Tinder, si no recuerdo mal, nos explicaba eso en 2016, en el cual se ven las respuestas a las negaciones de las mujeres, por ejemplo, a mantener una conversación, a un... pues comentan los dick pics, etc., a cómo luego se dan momentos de acosos y amenazas a estas mujeres. En este sentido, estas partes de las vivencias de género, este ámbito de las vivencias sexuales y de género, lo que tienen lugar a los espacios digitales, nos resulta muy interesante, pero especialmente consideramos fundamental ver cómo Internet no solamente ha modificado las posibilidades y los espacios en los que se puede ejercer esta violencia, sino incluso cómo la ejercemos. En este sentido, como todo elemento de práctica cultural, no podemos entenderla sin profundizar también en las lógicas del espacio en el que se generan. Es decir, desde nuestra forma de verlo, no nos parecería suficiente únicamente ver qué prácticas misóginas se dan dentro de plataformas como Tinder, sino que también necesitamos ver cómo este espacio favorece, defiende y incluso autora impunidad a estas violencias sexuales y de género que tengan cabida. En ese sentido, vamos a ver y entender las plataformas como espacios comunicativos, participativos y adaptables, y actúan como arquitecturas que medían la acción entre la producción y el consumo de contenidos. En este caso, no estamos haciendo referencia a las bondades de las plataformas, es decir, sabemos que son espacios privados que se movilizan dentro de unos intereses sistémicos y que movilizan los intereses económicos detrás. Pero en ese sentido, sí que es verdad que la importancia, la presencia y sobre todo el nivel de implicación que estas plataformas tienen hoy en día en nuestras vidas, nos permite comparar sus efectos al de grandes instituciones de socialización como han podido ser la familia y la escuela. Por eso vamos a poder hablar de ellas muy en resumen como instituciones digitales. En ese sentido, las aproximaciones al estudio de la mesogénia online que aquí planteamos, no solamente parte de la base de los efectos de estas plataformas, sino que tenemos que ver cómo estos efectos además se incorporan en los cuerpos, o se hacen tangibles, es decir, no porque estos espacios digitales, que se ve en muchísimos trabajos sobre análisis de contenidos, simplemente porque sean digitales. Tú no recibes estos efectos de las violencias en tus cuerpos, es decir, el típico comentario de pues si no quieren recibir violencia en Tinder o que no les digan eso, que no se conecten, esos efectos y las violencias se hacen corporales y sobre todo cómo dentro de estos espacios, cómo que la cultura se convierte en real cuando es conveniente y en este caso no es real, no se considera suficientemente real y los efectos de esa estructura no se consideran suficientemente importantes muchas veces como para considerar la necesidad de replantearnos cómo trabajamos con estas estructuras. En este sentido, y ahora lo veremos un poquito más en profundidad, queríamos trabajar con un enfoque epistemológico que partiese de la arqueología de medios, de la legústica forense, sobre todo de las afordans tecnosexuales, y necesitamos también plantearlo desde un primer interseccional en el que empecemos a ver y hablar de gobernanza algorítmica y sobre todo de el diseño y las interfaces de estos espacios. Por último, más o menos, lo que proponemos para abordar este fenómeno es centrarnos en la arqueología de medios, es decir, en ver cómo las condiciones tecnológicas producen y diseminan estas violencias de género online, sobre todo cómo las legitiman y cómo las distribuyen, es decir, cómo, por ejemplo, la fragmentación que tienen estos espacios, cómo, por ejemplo, la velocidad de transformación, cómo el tipo de comunicación que se puede establecer dentro de nuestras plataformas puede fomentar, incrementar y modificar las violencias de género, pero sobre todo tenemos que verlo entendiendo cómo generan esos cambios sociales y sobre todo viendo también un poquito de dónde vienen estos medios, sobre todo indagar en su origen y sobre todo de las tecnologías que le dan forma para comprender cómo modificar estas estructuras. En este sentido proponemos abordar estas premisas desde el enfoque de la tecnografía estructural, que es una metodología heredera de la antropología que hoy en día sí que se adapta perfectamente a las lógicas del diseño y los espacios digitales y sobre todo queremos ver cómo esa tecnografía nos permite modificar las estructuras, es decir, cómo nos permite ver las interfaces, los procesos de homogenización, cómo entre esa lógica que se da, entre el diseño que digamos que son cómo se han definido estos espacios y las posibilidades que brinda, luego las affordances que serían los usos potenciales que podemos desarrollar en estas tecnologías y esas apropiaciones que al final cada persona y cada mujer o en este caso a lo mejor si estamos hablando de misoginia podríamos ver los hombres como ejecutores de esas violencias, aprovechan esas potencialidades de las plataformas para ejercer violencias sexuales y de género y sobre todo hacer un análisis de ese discurso digital, no solamente de los discursos que tienen que están dentro de las plataformas sino cómo se utilizan las cámaras, etcétera, para ver cómo se generan estas violencias sexuales y de género. En ese sentido y muy en resumen lo que venimos a plantear con el concepto de nuestra perspectiva de un social para analizar la cibermisoginia online es entender estos espacios digitales como instituciones, entender que sus códigos y sus lógicas de definición favorecen determinados tipos de violencias sexuales y de género que si queremos frenar no solamente vale por ejemplo con analizar y realizar a lo mejor políticas que puedan frenar esos discursos sino que necesitamos tener un acceso a los códigos y las lógicas de definición de estos espacios para poder modificar las funcionalidades que favorecen que se den este tipo de violencias y bueno sin intentar asenterme mucho más muchas gracias por vuestra atención gracias gracias Gracias.